Y si tú quieres bailar, jugar, pintar, cantar Tú puedes venir a mi casa La idea es compartir, te vas a divertir Si quieres venir a mi casa Voy a invitar a jugar a mi casa Todas mis amigas y amigos Quiero saltar, bailar Y lo que tengo, compartir Contigo Chipi, chipi, chapa, chapa, dubi, dubi, daba, daba Májico, mi dubi, dubi, bum, 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 bum Chipi, chipi, chapa, chapa, dubi, dubi, daba, daba Májico, mi dubi, dubi, bum Si tú quieres cantar, yo te voy a enseñar Si quieres venir a mi casa Yo digo a mi mamá, que diga tu mamá Que deje venirte a mi casa Tengo un muñeco regalón Que si le das un biberón No llora No llora Que en mi libreta una canción Que todos vamos a cantar Ahora Chipi, chipi, chapa, chapa, dubi, dubi, daba, daba Májico, mi dubi, dubi, bum, 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 bum Chipi, chipi, chapa, chapa, dubi, dubi, daba, daba Májico, mi dubi, dubi, bum Chipi, chipi, chapa, chapa, dubi, dubi, daba, daba Májico, mi dubi, dubi, bum, 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 bum Chipi, chipi, chapa, chapa, dubi, dubi, daba, daba Májico, mi dubi, dubi, bum Si tú quieres bailar, jugar, pintar, cantar Tú puedes venir a mi casa La idea es compartir, te vas a divertir Si quieres venir a mi casa Quiero invitar a jugar a mi casa Todas mis amigas y amigos Quiero saltar, bailar y lo que tengo compartir contigo Canta, yo te voy a enseñar Tú puedes venir a mi casa Que digo mi mamá, que diga tu mamá Que deje venirte a mi casa Te digo muñeco, regalo Que si le das un biberón No llora, no llora Me da una canción Que todos vamos a cantar Ahora ¡Suscríbete! Chapa chapa dooby dooby daba daba Magikomi dooby dooby boom Chippy chippy chapa chapa doobie doobie daba daba Mahi combi doobie doobie boom